Últimamente amigos me han estado apareciendo un montón de videos de gente que compra una Nintendo Switch Esta consola japonesa amigos, que en lo personal se me hace muy otaku Literal amigos, cuando estoy viendo TikTok o YouTube o lo que sea Siempre me aparecen videos de gente que la está comprando o que la está jugando o recomendaciones ¿Quién sabe por qué amigos? Ni siquiera tengo yo una Así que yo pensé y dije, bueno, ¿qué tal si es el destino que quiere que me compre una? Entonces me compré una La he llegado a jugar muy poco, la verdad es que no soy muy fan de Mario ni nada de eso Como que se me hace muy para niños, como que yo soy más de Xbox o de Play Pero como que de esto no Yo soy amigos como más de juegos de matar acá, de GTA, algo así, rifles No de esto Se ve bastante cool amigos, se ve bastante bien, ya compré algunos juegos Ya lo estuve probando amigos y la verdad es que esta cosa no es para mí Pero jugar Fortnite está de la pinga, se ve horrible Si este video amigos tiene muchísimo apoyo, la voy a regresar